3 minutos, hay varias noticias en el tema educativo de la capital del departamento el primero de ellos, el reinicio del plan de alimentación escolar con las raciones para preparar en casa el segundo, el tema de la suspensión de la alternancia educativa y el tercero, una bonita campaña que viene adelantando la Secretaría de Educación de Yopal que se llama Pinta tu Escuela Licenciado Álvaro Castañeda, buenos días buenos días y un saludo muy especial para los oyentes y los seguidores de Prensa Libre Licenciado, inicia el PAE hoy, inician en un colegio pero luego se irá normalizando el tema a todas las instituciones educativas públicas de la ciudad ¿Cómo será la logística? ¿Qué será lo que se entregará? ¿Cuántos estudiantes se verán beneficiados? Sí, hoy estamos entregando en dos instituciones educativas en la Policarpa Salabarreta de Molichal y en la Gabriela Mestral del Chart Son 13.000 raciones para preparar en casa para 13.000 estudiantes El 100% del área rural recibirán las raciones y el resto pues son los que optimizaron los rectores los retratos 1 y 2 13.000 raciones ¿Y estas raciones de qué constan, licenciado? Son 13 productos donde viene atún, sardinas, arroz panela arveja fríjol lenteja todo lo correspondiente para una buena nutrición del del estudiante para 20 días ¿Para 20 días cada ración? Para 20 días Cada ración, sí Entonces son 13.000 raciones que se van a entregar y este contrato está por para 5 entregas 65.000 raciones para preparar en casa Sí, estamos en casi abril es decir, prácticamente tenemos este PAE hasta agosto Sí, lo tenemos asegurado El primer semestre está asegurado obviamente que los recursos ya los tenemos también para el segundo semestre lo que pasa es que pues el ministerio nos nos da la orden de que no hagamos el PAE por todo el año porque no se sabe si van y en el segundo semestre va a haber presencialidad entonces pasaría ya la ración preparada en casa para la Para el plan de alimentación escolar normal en los restaurantes escolares Para los restaurantes escolares entonces estamos a la espera de la decisión del ministerio Sí Pero el PAE para el año 2021 está asegurado Sí, licenciado Álvaro ¿A qué empresa contratista se le adjudicó este tema? ¿Cuál será la logística? Bueno, ya tienen todo preparado ya está todo en la bodega Es una empresa Una empresa yopaleña tenemos entendido, ¿no? Bien, vamos a volver a comunicarnos con el licenciado Álvaro se ha caído la llamada Ya entonces hoy inicia a normalizarse el plan de alimentación escolar en la ciudad de Yopal 13.000 raciones Licenciado ¿Está en línea? Bueno, estamos timbrándole nuevamente al licenciado Castañeda para conocer detalles del plan de alimentación escolar Licenciado ¿Hola? Sí, licenciado Licenciado ¿Por qué hubo demoras en el inicio del PAE e incluso varios comunicados de la Contraloría en la que Yopal aparecía demorado en el inicio del plan de alimentación escolar? Pues nosotros el año pasado el municipio pues ordena urgencias y manifiesta y esto no nos nos deja contrasar el PAE mes a mes Sí Cuando llegamos a diciembre ya por los tiempos no alcanzamos a hacer el contrato grande entonces los tiempos ya no nos dan entonces nos toca iniciar un nuevo proceso por eso se llevó la ley 80 la que sigue todos estos tiempos y los tiempos de la contratación están normales o sea inicia el proceso precontractual en enero demora dos meses toda la el SECOT 2 la página de contratación la legalización del contrato y todo está normal es por el modelo de contratación que no demora el modelo de la ley 80 y de otra parte licenciado el tema de la alternancia educativa se ha expedido una resolución la semana anterior en el que en la que se suspende totalmente la alternancia educativa después de semana santa por dos semanas ¿no? Sí la resolución número 258 el 26 de marzo donde se se suspende la alternancia del 5 de abril al 19 esto porque pues salen los niños a descanso los docentes a descanso en este periodo de semana santa salen del municipio del departamento entonces es más precaución para que pues después de 14 días vuelvan otra vez a la alternancia para evitar muchos muchas situaciones ¿no? entonces tomamos esta decisión es una decisión muy sana entonces vamos a para evitar cualquier contagio es una decisión además muy calculada ¿no? los jóvenes salen a vacaciones de semana santa puede que se vayan de paseo Dios no quiera se contagien y pues lleguen y puedan contagiar a otros jóvenes de ahí que se da una espera de 15 días después de llegar de semana santa para volver a retomarse la alternancia educativa en los colegios públicos y en los colegios privados porque esta resolución también cobija a los privados ¿no? licenciado Álvaro Sí señor esta resolución todavía a los 3 públicos están en alternancia y a los 30 las 30 instituciones educativas privadas es para todos es para todos esperamos después del después del 5 de abril hasta el 19 y ahí sí comenzaremos otra vez en alternancia en la semana santa en la semana santa es decir hasta el 20 de abril nuevamente habría alternancia educativa en los planteles educativos de la capital del departamento y cerrando los temas de educación doctor licenciado Álvaro Castañeda el tema de Pinta tu escuela ha sido de gran recibo por parte de las comunidades este programa que le ha mejorado la apariencia exterior a las escuelitas rurales de nuestro municipio Sí señor muy contento ya llevamos 38 ustedes de las 24 instituciones educativas la comunidad muy atenta a recibirnos a ayudarnos a poner la mano de obra los docentes presidentes de junta los ediles algunos concejales y la comunidad general del sector nos ha recibido con mucha alegría y con mucho entusiasmo a trabajar nosotros ponemos los materiales y la comunidad del sector pone la mano de obra muy felices por esta por este programa y vamos ya casi en el 50% de las escuelitas pero la idea es el 100% de los 93 vamos a llegar a los 93 de las 24 instituciones educativas ¿cuántas hay en total? ¿cuántas instituciones educativas? 93 93 hay 24 instituciones educativas y 93 ya vamos casi en la mitad ya van casi en 50 sí señor lo que hay que resaltar de este programa Pinta tu escuela es que la secretaría ha hecho la gestión con privados para conseguir los materiales y la mano de obra la coloca el estudiante el padre de familia el rector los profesores es decir además de que no es oneroso para las finanzas de la alcaldía ha incitado a la solidaridad a la pertenencia por las escuelitas del municipio licenciado sí señor esto es el material la pintura los rodillos todo lo que tiene que ver para la pintura ha sido gestión acá no ha salido ningún contrato de la alcaldía ni de la secretaría de educación y sí la gente es muy unida porque dicen que llevan mucho tiempo que no pues que no hacían los famosos mandatos pero ahorita se están uniendo para salir a las diferentes escuelas de esos sectores hacemos la convocatoria e incluso en muchas partes ellos mismos nos han invitado a que a que nos que le llevemos los materiales y ahí vamos estamos muy contentos y muy agradecidos por la comunidad del municipio de Yopal Pinta tu escuela una bonita iniciativa del secretario de educación de Yopal licenciado Álvaro Castañeda gracias por atendernos un feliz día muchas gracias